Soy Ana Castro, soy veterinaria, técnico de servicios técnicos, pertenezco al grupo de reproducción de vacuno de leche y una de las cosas que realizamos es la técnica de transferencia de embriones. Con esta técnica conseguimos que una vaca que es de alto valor genético produzca una serie de embriones que luego se le van a trasplantar a otras vacas de menor valor genético y vamos a poder conseguir en un año muchas más crías de las que puede tener naturalmente, que sería solamente una o dos en todo caso. Empezamos con esta técnica de cinco o seis años y ya tenemos resultados, tenemos ya animales en producción con unos excelentes resultados. Y aquí en el laboratorio lo que hacemos es buscar los embriones, seleccionarlos, lavarlos y congelarlos en fajuelas individuales, que luego congelamos en nitrógeno líquido y luego transmitimos a la receptora a medida que van saliendo a cero. En el grupo de transferencia de embriones tenemos unos 30 ganaderos, está abierto todo el WIPO, que los que más lo hacen habitualmente son unos 30 ganaderos. Estos ganaderos seleccionan los animales superogular por varias características, por morfología tipo, por producción, por longevidad. Esto les ha permitido tener animales de alto valor genético en su ganadería y también vender incluso a otros ganaderos del WIPOCOBA animales tanto machos como hembros para mejorar la genética de otras ganaderías que no tenían tantas genéticas o tanto valor genético en su explotación. El grupo de COBA de transferencia de embriones consiguió la autorización por parte del Ministerio como primer grupo de transferencia de embriones en Andalucía. Nosotros estuvimos colaborando con el INIAS porque el COBA se hace una gran apuesta por el INIAS de maíz y tuvimos un proyecto para intentar buscar animales que tenían unos determinados genes que le hacían, que tenían una adaptación mejor al postparto. Y la parte era un estudio genético y aparte pues llegaba el tema este de preferencia. Música Música Música